El aroma del café recién salido, el canto de los pájaros cuando amanece El sonido de las palmas que se mecen, las casas cafeteras y lindos pueblos amigos Y los ríos transparentes con sus basas que se mueven, sus verdes montañas y senderos de guagua Los parques que tanto te divierten y la calidez de la gente En el Quindío queremos atenderte, queremos divertirte, queremos que descanses En el Quindío queremos tenerte Quindío, corazón de la zona cafetera Quindío, corazón de la zona cafetera